Osvaldo Bertis es mi seleccionado. La pandemia vino a pegar fuerte a México y miles de enfermeras y enfermeros como Osvaldo han estado al pie del cañón sin descanso todos estos meses. Osvaldo ayuda a hacerle llegar cartas y mensajes de esperanza a enfermos de COVID que se encuentran lejos de sus familias. Cuando empezó lo del COVID yo empecé con las cartas. Yo me puse a platicar con una señora que tenía COVID, o sea, obviamente con miedo, con pavor, porque eran los primeros días que estaba aquí en México la enfermedad. Entonces resulta que su esposo había entrado una semana antes al hospital y no sabía nada de él. Resulta que estaba en el cuarto de al lado y de ahí se empezaron a mandar cartas entre ellos. Seguimos vivos. Damos gracias porque los doctores están siendo bendecidos por Dios y están dando conocimiento, salud y fortalosa para apoyarte. Pues las muestras de afecto de todos los familiares al compartir las cartas, al leerle las cartas, al enseñarle los videos, las llamadas. Esas gracias de corazón son las que más me han marcado justamente en esta pandemia. Ese gesto de humanidad es una lección para todos. A pesar del cansancio y las largas jornadas, él y sus compañeros dan todo por la salud de los demás y eso es algo que todos debemos de aplaudir. Y estas gracias no las cambiaría por nada y es lo que me mantiene y voy a seguir haciéndole. Y me llena de orgullo vestir la camiseta que representa a Osvaldo y a miles de mexicanos del sector salud que trabajan día y noche para que el país salga adelante y ganemos el partido más importante de nuestras vidas.